que estamos aquí solos y había algo realmente mágico y donde sientes de manera más intensa la belleza de esa ciudad y el carácter que tiene de Vortex, como de encrucijada de épocas, de encrucijada de civilizaciones. Paula Ortiz, directora de Across the River and Into the Trees, que se ha traducido al otro lado del río y entre los árboles, película basada en la novela del mismo nombre de Ernest Hemingway, y que se estrena ahora en Estados Unidos, aunque es una película que ya se ha estrenado en otros países. ¿Cómo termina una directora española en este proyecto? Producción estadounidense, entiendo, actores italianos, actores de Estados Unidos también, rodada en Venecia durante la pandemia. Sí, sí, fue una aventura fuerte. Pues sí que es verdad que dices, yo me lo he preguntado muchas veces, ¿cómo he acabado yo dirigiendo una película de Hemingway? Y fue muy azaroso porque después de dirigir La Novia, este proyecto que llevaba mucho tiempo y que los productores estaban trabajando con otro director, que, bueno, durante muchos años y al final el director estaba ya medio retirado y querían buscar a alguien nuevo y querían buscar como un perfil distinto. Y entonces estaban en conversaciones con gente en España y le dijeron, hay una chica en España que ha dirigido a Lorca. Y dijeron, ah, pues entonces puede dirigir a Hemingway. Y yo dije, no tienen nada que ver. Son mundos completamente distintos. Pero sí que es cierto que entonces me llegó el guión, yo estaba en otro proyecto, pero es un guión que se quedó ahí, que se quedó detrás porque, pues bueno, efectivamente los clásicos, los autores de la talla, los gigantes como Ernest Hemingway, lo son porque tienen un peso muy específico, su palabra, sus personajes, sus historias. Hay algo que van tejiendo y que es difícil de explicar, pero que se queda de una manera mucho más fuerte, a veces impregnada dentro. Y es verdad que siendo un autor que a mí me gusta mucho, pero que es muy contrario a mí, es muy masculino, sus mundos son muy masculinos, la caza, la guerra, el boxeo. Hay algo que precisamente me apasionaba o me fascinaba y me atraía de alguna manera en el intento de contar a un hombre tan distinto a mí y un hombre tan significativo del siglo XX, de las luchas del siglo XX. Entonces eso fue un poco la razón por la que al final sí llamé a los productos y les dije, pues yo creo que sí, aunque parece algo un poco antitético, me apetece hacer una película de Hemingway. Y bueno, una de las cosas que más llama la atención de la película es cómo se muestra Venecia. Que yo no recuerdo haber visto Venecia así, totalmente vacía, con esa fotografía de Aguirre Sarove además, que me parece maravillosa. ¿Cómo fue estar rodando en Venecia durante la pandemia? Que por un lado debió de ser muy complicado, por otro lado es un poco que tienes la ciudad para ti. Sí, sí, sí. Pues esa es la contradicción. Fue dificilísimo, fue un infierno a muchos niveles logísticos. Era muy difícil, es muy difícil rodar en Venecia con las barcas, todo el material va por parca, la logística era muy complicada, era todo difícil, pero al mismo tiempo sí éramos conscientes de que era extraordinario. Había algo en estar rodando en la plaza de San Marco solos, hubo un día en que Javier Aguirre Sarove estaba iluminando la plaza de San Marco, él para él, que hubo un momento que paramos y estaba regando él solo para que brillara el suelo en la plaza de San Marco. Yo le decía, ¿te estás dando cuenta Javier? Que estamos aquí solos. Y había algo realmente mágico y donde sientes de manera más intensa la belleza de esa ciudad y el carácter que tiene de Vortex, como de encrucijada de épocas, de encrucijada de civilizaciones, cuando se despeja de tanto ruido y de tantos turistas, de tanta gente, hay algo de esas voces también de las luchas, de las guerras, de los muertos que acarrea Venecia, que salen. Y era algo muy bonito. O sea, la experiencia de volver a casa sola por las calles de Venecia y solo escuchar tus pasos es algo muy fuerte, muy fuerte. Y bueno, yo vi la película en blanco y negro, pero también creo que aquí en Estados Unidos se va a estrenar en color. Yo no conozco muchos casos que se haya decidido hacer esto. Cuéntame un poco la historia detrás de esa decisión. Bueno, es una decisión un poco ajena a mi voluntad. La película, por parte de Javier Aguirre Sarove y de mí, y por parte también de producción, y del diseñador de producción, el director artístico, fue a hacer una película siempre en blanco y negro y tenía una razón lingüística, más allá de la estética, que también había algo estético de la melancolía y de la burbuja que significaba esa encrucijada de ese encuentro de dos personas en mitad de la guerra civil, en una ciudad fantasmagórica, arrasada después de la guerra, pero una especie de oasis fantasmagórico absolutamente precioso que el blanco y negro ayudaba a envolver en su cariz de época. Pero sobre todo se trataba de hacer una película en blanco y negro rodada con un lenguaje como el de las películas de los años 40. La novela de Hemingway está escrita en los años 40, su lenguaje y sus diálogos pertenecen a ese momento y tiene esa cadencia. Esos personajes hablan de una manera como hablaba la gente de ese momento. Y esta rodada, intentamos rodarla con el espíritu de Casablanca y de las películas de esa época del cine clásico. Y de ahí que la película originalmente y su forma íntegra es en blanco y negro. Hay mucho miedo a veces por parte de los distribuidores a que una película en blanco y negro sea percibida como demasiado art house, demasiado densa o que te aleja. Y entonces a veces si se elige, en España se estrenó en blanco y negro, está en plataformas, en blanco y negro, tú lo sabes. Sin embargo, en Estados Unidos se ha decidido, fundamentalmente yo creo que fue una decisión de distribución, distribuirla en color. Bueno, a ver cómo le va aquí en color. A ver cómo le va. A mí me gustaría que alguna vez la pusieran en algún lado en blanco y negro para aquellos que quieran verla. Ojalá. Matilda de Angelis. Me ha parecido... Yo la verdad reconozco que no la conocía a esta actriz italiana y me ha parecido, vamos, un descubrimiento. ¿Qué viste en ella para este papel? Matilda es extraordinaria. Matilda es una bestia que creo que vamos a ver muchas cosas de ella. Que la vamos a ver crecer en pantalla, bueno, que ya está haciendo proyectos internacionales y vamos a ver grandes cosas de Matilda. Matilda es una gran actriz. Cuando llegamos a Italia y a mí me pasaron para hacer el casting del personaje de Renata Contarini, era un personaje difícil porque tenía algo de ese encanto y de esa belleza de la aristocracia veneciana y de ese aura de las actrices clásicas y de la belleza clásica en ese lenguaje que estábamos hablando en las películas de los años 40. Pero hacía falta también cierta rebeldía y cierta fuerza de la naturaleza que ella tiene. Y es una mujer que en Italia es muy famosa, que está haciendo unos proyectos. Ahora mismo es la protagonista de Lydia Poet. Trabajó en una serie de HBO con Nicole Kidman. Está haciendo Citadel, grandes, grandes producciones. Y creo que la veremos porque la potencia de Matilda en pantalla es fuertísima y yo espero volver a trabajar con ella. Y bueno, ser director de cine es muy difícil. Todos lo sabemos, es muy difícil sacar adelante los proyectos, pero ser directora mujer es 20 veces más difícil. Y esto además nos lo recuerdan siempre en los Oscars, cuando cada año salen los datos de que en la historia de los premios solo ha habido 8 directoras nominadas a Mejor Dirección, 8 mujeres y solo 3 ganadoras. Esa situación que se da en Hollywood, ¿cómo la ves tú en Europa? ¿Pasa lo mismo? ¿Y si crees que se está avanzando en la dirección correcta? Pues creo que se está avanzando. Creo que han cambiado mucho las cosas en los últimos 10 años, simplemente por cifras. Y que hay una generación de directoras que viene muy potente y que la podemos observar en todos los indicativos, o sea, en las películas que hay en cartel, en la taquilla, en los premios, en los festivales. Pero sí que es cierto que yo hago ahí una pequeña advertencia por mi experiencia. Y es que es realmente difícil sostenerse en el cine siendo mujer cuando llegan las fases de la vida en las que en las mujeres la carga es mayor, cuando llega la maternidad, cuando llega el cuidado de los mayores, y las mujeres empiezan a retirarse otra vez. Yo quiero que toda esa generación de nuevas directoras tan jóvenes que vienen ahora, realmente el sistema sostenga la posibilidad de que ellas sigan haciendo películas y sigan pudiendo hacer su trabajo como directoras de cine. Y no tenerse que recluir en formatos menores y con eso no los des prestigio, pero tener que hacer publicidad o tener que hacer otras áreas más acometibles porque no implican un compromiso y una responsabilidad donde recae todo en el director. Son meses de trabajo, meses de trabajo fuera de casa, donde es muy difícil. Yo lo he vivido, los años en los que tuve un niño, el niño era muy pequeño, no pude rodar largometrajes porque la dinámica del cine es muy salvaje, es muy exigente y es muy salvaje y es difícil de gestionar. Pero creo que, hablando un poco de lo que dices, de las direcciones correctas, todos los apoyos que se están haciendo, desde las ayudas en los distintos institutos de cinematografía europeos, por ejemplo, ayudan. Pero ayudaría más el entender que tenemos que seguir haciendo cine, haya niños o no haya niños, haya mayores o no haya mayores, tengamos que salir de nuestra casa, no tengamos que salir de nuestra casa y que eso es lo que verdaderamente, como en otros trabajos, hará que haya directoras, directoras de fotografía, directoras de arte, que ocurre lo mismo. Hay muy pocas directoras de fotografía y es por la misma razón, porque es muy difícil, es muy difícil sostenerte ahí 25 años. A lo mejor puedes empezar, pero en el momento en que pasan cosas en tu vida, te descuelgas. Ojalá, ojalá. Y que a ti te salgan muchos más proyectos, porque si van a ser como este, es una película que merece mucho la pena. Muchas gracias, Paula. Pues me alegro mucho que te haya gustado. Muchas gracias a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!